de la CENTE aquí en la Ciudad de México. Maestro Pedro Hernández, agradezco mucho, te saluda Eduardo Ramos Fuster y agradezco el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes. Ya hemos tenido de nuestros reporteros que están en la calle y que están dando testimonio de lo que ha venido sucediendo con este inicio de clases. El gobierno de la República nos dice que regresaron a clases 25 millones 757 mil alumnos de preescolar y primaria y secundaria y que el porcentaje de paro fue mínimo. En la Ciudad de México el jefe de gobierno dice que de 4 mil 200 escuelas solo 11 no tuvieron clases, no tuvieron labores. Ustedes hicieron llamado para que no hubiera clases y solicitaron un paro indefinido. ¿Qué respuesta ha habido de parte del gobierno y de la sociedad? ¿Nos podrías comentar? Bueno, el conflicto está originado por un empecinamiento de imponer a sangre y fuego una reforma que es cuestionada seriamente en términos incluso académicos porque no hay una propuesta. Ahora se ha anunciado un modelo educativo que tiene una serie de fallas que no solucionan el grave rezago educativo que tenemos. Entonces, pues en este momento se está saliendo una movilización de aquí del Zócalo, de la Ciudad de México, hacia faseo de la reforma en la misma exigencia. ¿Qué es lo que están exigiendo para que quienes nos hacen el favor de escuchar y nos siguen, tengan conciencia de qué son las peticiones que están realizando ustedes en la sección novena en la Ciudad de México y por supuesto de la coordinadora? Este conflicto se inicia de finales del 2012, donde se aprueba una modificación constitucional al artículo 3º y 73 y entonces esto llevó a que desde el 2013 hasta la fecha hay una incesante movilización en prácticamente todo el país en oleadas sucesivas que van desarrollando una protesta ante lo que consideramos una imposición de esta reforma que no solo la CIM afecta a los derechos laborales de los maestros sino también contiene un esquema privatizador de la educación bajo un llamado a autonomía de gestión y entonces hemos estado en esta parte señalando la necesidad de abrogar la reforma educativa, poder sentar otras bases para una verdadera transformación de la educación. Esto es principalmente la demanda que se tiene en estos momentos. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, así como el presidente Enrique Peña Nieto, han afirmado de manera categórica de que la reforma educativa no tiene marcha atrás, inclusive la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció al respecto. Ante este panorama, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a tomar? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos? Bueno, nosotros hemos insistido que debe haber una ruta de salida, hay legisladores que están dispuestos a revisar la propia ley aprobada, esto o las cuentas en un reciente foro en la Cámara de Senadores, señaló que ninguna ley está escrita en piedra, es decir, que es susceptible de ser modificada, entonces estamos buscando que se abra alguna vía que puede ser una iniciativa ciudadana para modificar pues esta ley, quitar todos los efectos punitivos y lograr entonces que podamos, una vez que se resuelva la parte que daña, poder discutir realmente qué transformaciones necesita la educación en nuestro país. El gobierno federal se ha empecinado y dice que la reforma educativa no va para atrás, mucho menos van a aceptar la herencia de plazas ni la adjudicación directa de egresados que no cumplan con los perfiles para dar clases, para estar frente a los grupos. Si hay una postura de inflexibilidad al respecto, ¿qué? La coordinadora, no hay una práctica de venta de plazas, esto lo ha practicado durante muchos años, el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato, es la parte institucional corrompida de nuestro sindicato, por ello, entre otras cosas, está en la cárcel el oeste gordillo, entonces nosotros no compartimos estas prácticas, no tenemos una herencia de plazas porque tiene que cubrirse un perfil profesional para que pueda accederse. No compartimos el asunto del ingreso a través de examen, dado que tenemos, pues, normalistas que se han preparado, esto es una profesión de Estado, entonces sí es una responsabilidad del gobierno emplear a los profesores que forman, sino de otra situación es una contradicción. Dentro de lo que se ha dicho, muchísimas cosas entran en contradicción. Vuelvo a repetir, el gobierno federal afirma que los libros seguirán siendo gratuitos, que no se van a cobrar cuotas y que tampoco se va a privatizar la educación. ¿Dónde está el conflicto, el punto de rompimiento que se ha generado entre lo que pide la CENTE y lo que dice el gobierno que se está haciendo? Primero, señalar que la educación en este país no es gratuita, la pagamos. Estamos en desacuerdo con nuestros impuestos, estamos en desacuerdo con las cuotas, sin embargo, en muchas escuelas se ven en la necesidad de recibir aportaciones de los padres para poder arreglar eso básico que el gobierno es su responsabilidad en cuanto a infraestructura, en cuanto a mobiliario, en cuanto a equipamiento. Entonces vemos procesos de privatización cuando no se dan los recursos suficientes a las escuelas, pero además que se está haciendo un negocio tan grande como es 75 mil millones de pesos que está en este programa de escuelas al 100. Entonces creemos que todas las escuelas deberían de ser beneficiadas, todas las escuelas deberían de ser beneficiadas con un presupuesto suficiente para infraestructura, para el mobiliario, para el equipamiento. Y por otra parte hay un empecinamiento del llamado Grupo Mexicanos Primero para decir que la educación debe de ser manejada por ellos, por los empresarios, no por órganos colegiados donde participan los profesores, los investigadores, los padres de familia. Con esa polarización de puntos de vista tanto en el gobierno de la República como la sociedad y los maestros, los docentes, ¿cuándo podremos ver como sociedad que las cosas vuelvan a su cauce? Una vez que se quise esta parte que lastima los derechos de los maestros, estamos dispuestos a discutir seriamente con argumentos y con propuestas ¿cuál tendría que ser una propuesta educativa que ayude a resolver el rezago educativo? Creemos que para esa ruta debe quitarse toda esta parte que lastima a la educación y a sus profesores. Maestro Pedro Hernández, ¿y esto no se puede llevar en mesas de negociación y de trabajo mientras se da clases? Sí, el problema es que mucho tiempo hemos solicitado, hemos entregado escritos, solicitudes, hemos buscado que el diálogo prevalezca, pero vemos que no hay una respuesta a las demandas del Magisterio. Entonces, esta persistencia de la movilización es obligada por la cerrazón del gobierno. Si desde el 2012 se hubieran establecido marcos para que pudiéramos discutir de qué forma se hace esta reforma, no estaríamos pues en este supuesto callejón sin salida cuando en realidad se respetan los derechos de los maestros que logra revertir la evaluación punitiva, por supuesto que podemos llegar a acuerdo. El miedo de la sociedad y realmente a lo que se le teme es no sólo a la polarización, sino la radicalización tanto de las autoridades como de las exigencias y que nos pudieran llevar a un conflicto como el del 68. ¿Ustedes piensan que se tenga que llevar a una situación de este tipo para poder encontrar soluciones o creen que antes se podría solucionar esto? La voluntad de resolver, de encontrar los puntos que generen una salida negociada al conflicto. Creo que también para todos es ya una situación insostenible y una polarización, como usted dice, que cada vez ha traído consigo pues maestros asesinados del caso de Nochiclán, maestros presos, despedidos, en situaciones donde no se está pagando sus salarios. Es decir, que el prejuicio ha sido mayor que el beneficio. Nosotros cuestionamos seriamente que esta reforma apenas el pasado 19 de junio tuvo un referente de un llamado modelo educativo cuando debió de haber empezado por esta parte, que es decir, por la propuesta curricular y por la propuesta de educación para este país. Mire que sin lugar a dudas la sociedad toda está al pendiente porque el perjuicio ha sido general tanto en lo económico como en la salud, en las relaciones de trabajo, inclusive en la parte psicológica hay quienes tienen miedo de salir a su casa por lo que pudiera suceder. ¿Nos permitiría, maestro Pedro Hernández, darle seguimiento, invitarlo a esta mesa de trabajo para que ustedes puedan comunicar su forma de pensar, cuáles son las estrategias que van a seguir y que la sociedad esté bien enterada y comunicada? Sí, por supuesto, esto es lo que solicitamos, que haya los espacios donde se pueda escuchar los planteamientos, las propuestas y también se pueda debatir los posicionamientos de cada uno. Desafortunadamente, en este país la mayoría de medios mativos están en una situación de no permitir espacios también de discusión. Pues mire que nosotros tenemos cobertura a nivel nacional e internacional y en esta gran ciudad de México una penetración bastante fuerte, muchos los seguidores que nos hacen el favor de día a día tomar la información, información que pretendemos sea útil para la toma de decisiones si nos los permite. El espacio está abierto para que ustedes expresen sus ideas y sobre todo para que quienes nos escuchan puedan confrontarlas. Muy bien, gracias, estaremos pendientes. Muchísimas gracias, maestro Pedro Hernández, él es líder integrante de la sección 9 de la CENTE, de esta Coordinadora Nacional de la Educación. Muchísimas gracias. Tienen ustedes el punto de vista de la CENTE, de los maestros, de los líderes, las expresiones que han recogido cada uno de nuestros reporteros tanto en el Estado de Oaxaca como en las diferentes partes de la República y el posicionamiento del gobierno federal y el gobierno local de la Ciudad de México mediante lo que ha expresado el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. De ahí habría que reflexionar y decidir quién es el que nos está diciendo la verdad y hacia dónde vamos. Por lo pronto hay que tomar previsiones, nos dicen que 11 escuelas en la Ciudad de México de 4 mil 200 son las que están en paro y que esperan que mediante el diálogo esta misma semana se pueda resolver. Trabajo de las autoridades de la Ciudad de México por supuesto, ojalá que también haya participación de los maestros y padres de familia que están inconformes. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico Información útil